Bueno, buen día, estamos en el aire. Estamos en el aire y yo estaba escuchando algo que me mandaron de España, mirá vos. ¿Qué mandaron? Claro, es el mes del amigo, ¿no? Claro. ¿Te acordás, no? Claro, pero es muy viejo. Es muy viejo. ¿Qué querés que te diga? Vamos a escuchar una canción moderna, me decía, y ponía esta música, y esto era en el año 1836. Bueno, estamos en el mes de la amistad, Enrique. Bueno, vamos a brindar. ¡Salud! Yo soy una persona más cuidadosa. ¿Qué puede ser esto? ¿Tequila? ¿O puede ser agua con gas? O puede ser también un gin, ¿no? Ese color. O puede ser un vodka. Andás a ver si después terminamos la conversación este día. Algo fresco. Bueno, cuando... La amistad, ¿no? La amistad. ¿Qué pasa, con la amistad? Hoy es día de la amistad, todo el mundo te manda la amistad. Todo es el mes de la amistad, todo el mundo, ¿viste? Y te manda mensaje gente que hace años que no veía. Y vos no sabés si es tu amigo, tu conocido, tu compañero de trabajo. Y los demás días no son de la amistad. Es como el día del niño. El día del niño, el día del padre, el día de la madre, el día de la... ¿Qué es eso? Es así. Vos no crees entonces mucho la amistad, ¿o sí? No, yo soy amigo todo el año de la gente, punto. Quiero de amigo, para mí cualquier día es lo mismo. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, amigo? Exactamente, nosotros nos conocimos en fines del 82. Sí, el 82. Nuestros hijos, yo tenía un hijo en esa época, dos hijos, éramos muy chicos. El año 83 sería el 2023, serían 40 años, más 24 años, 24 años, 41 años. ¿Y cómo llegamos a ser 2HDP, contame ahora? ¿Cómo somos 2HDP? Porque aquí estamos, como vos dices. No, yo creo que 2HDP se te hace la experiencia. El poder saber cómo es la verdad de la vida. ¿Qué sucede con la gente? ¿Cómo es la gente? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Si te ayudan, si no te ayudan. Si existen también teniéndote en cuenta o si no te importa nada, a los demás no les importa que existís. Entonces ahí es cuando empezás a darte cuenta. Una de las cosas importantes es que todos los seres humanos nos gustan que nos gobiernen. Es una cosa normal. Necesitamos siempre un líder. Eso es natural en el ser humano. Un líder, así sea el presidente de la república, o así en el barrio quieras hacer un grupo, que llamémosle un clubcito. ¿De qué? Y de fútbol y de no sé qué, de cartas. ¿Y quién va a ser el presidente? O sea, lo primero que buscamos los seres humanos es un líder en todo. En todo lo que hacemos, un líder. Porque nos sentimos a veces, porque nos sentimos representados en esos líderes y nosotros mismos hemos ocupado esa función de líder. Tú la estás ocupando ahora, yo la ocupo de vez en cuando, cuando me gusta, cuando tengo ganas. Y eso hace... ¿En tu casa? ¿En tu casa sos líder? En mi casa soy déspota, más que líder. ¡Ah, sí! Pero bueno, hay algo que tiene que ver, si querés, pasamos a una cuestión un poco más importante y un poco más psicológica, que ha hecho que nuestras profesiones, que nuestra manera de ser, se comportan de una u otra manera diferente, de otra forma diferente. Te estoy hablando de, cuando dijiste presidentes, líderes y demás, te estoy hablando de un tema que se llama conversión histérica. Te voy a contar brevemente lo que es la conversión histérica. A ver, por ejemplo, los pastores de las iglesias, de la Iglesia Universal o de la Iglesia que se te ocurra, los parapsicólogos, que unen muchedumbre de gente. Entonces, de pronto hacen así con la mano o así con un manto y toda la gente empieza a caerse, empieza a desmayarse y a derrumbarse. Eso, en los primeros tratados de filosofía y de psicología, se llama conversión histérica. Solamente con que uno o dos hayan caído, provoca esa conversión histérica que todo el mundo después siga el mismo camino. Es lo que hacía Toussaint, ¿te acuerdas? Claro. O lo que hacía, no sé si conociste a Uri Geller, el famoso parapsicólogo inglés, que hacía que los relojes se funcionen y demás. Todo eso es... Tony Camo, ¿te acordás de Tony Camo? Tony Camo. Tony Camo, en Italia, en español. En español. Ese es otro personaje que acudía a la conversión histérica. La conversión histérica no es una mentira, es algo que ayuda. Pero ¿qué pasa? La conversión histérica la usan también los presidentes. Fíjate que cuando en un país no hay un presidente que haya sido bueno, que es aborrecido, por darte el ejemplo de Argentina, o que tiene muchas contras, hacen un producto y ese producto con la conversión histérica diga vamos a votar a este, vamos a votar a este, vamos a votar a este y cada vez tiene más adeptos. ¿Qué pasa? Si puede ser un hecho de conversión histérica o no, eso te lo pregunto a vos, lo que pasó este mes con el intento de matar a Donald Trump. ¿Qué crees tú de eso? ¿Crees que eso le puede sumar votos? ¿Que le puede alejar votos? Bueno, no nos olvidemos que esto que le sucedió a Trump, bueno, por empezar, para terminar, lo que estabas comentando, es que toda persona necesitamos un líder, que fue lo que yo dije al principio. Sí, claro. Toda persona, aparte de un líder, necesita alguien en quien confiar, o tener fe. Por eso existen tanto aquí en Estados Unidos y en el mundo, pero más en Estados Unidos, los pastores, ¿por qué van a escuchar al pastor? Porque necesitan a alguien que les explique, les cuente, les hable, les diga, y que lo sienten encima con poder, porque hay pastores que hasta poniendo la mano, la gente se desmaya porque siente una energía que es totalmente inexacta, pero sí es mental, porque confían tanto en lo que dice esa persona, que para ellos les da un efecto. Entonces, ahora sí, después de tener un líder, pasa lo siguiente, Trump era un líder. Es un líder. Y eso, era un líder, era un líder de una comunidad determinada muy grande. O sea, es un líder casi absoluto, porque se lleva como el 60% de la gente que realmente está pensando que lo salvó Dios, porque hay que tener en cuenta lo que está sucediendo en el Partido Republicano, donde hay un comentario general, dicho en las conferencias que se acaban de hacer, de que todos, por supuesto, tenemos que saber que los republicanos son ultracatólicos, ¿no? Sí. Y todos dijeron exactamente lo mismo, fue la mano de Dios que los salvó. Bueno, ahí está lo que yo te comentaba de conversión histérica. La gente adopta esa cuestión, adopta ese camino de conversión histérica. Y lo que vos decís acerca de la fe, la fe también tiene que ver con la conversión histérica. Los pastores se mueven con eso. No quiero decir con esto que soy un descreído de todo. No, yo creo, pero creo más que nada en el poder que tiene nuestra mente. Había una amiga nuestra, que ya no está con nosotros, Rilka, que había logrado hacer unas caminatas sobre el fuego. Entonces, el postulado de ella era que cualquier persona que caminaba sobre el fuego, luego podría vencer cualquier dificultad que se le oponía a su vida. Podía vencer un cáncer, podía vencer sus miedos, podía dejar de fumar, podía tener más felicidad, podía tener más amor. Eso, ¿quién lo lograba? Esa caminata sobre el fuego, sobre unas brasas, y decir yo pude, yo lo logré, porque si yo caminé sobre el fuego, ahora puedo dejar de tener determinada enfermedad. No, eso lo lograba la conversión histérica. Lo lograba el poder de la mente. No sé si más o menos estás de acuerdo con eso. El poder, ahí está, te sigo. Se me cortó un minuto. El poder de la mente, la convicción humana sobre algo. Exacto. Ahora, yendo para atrás, a lo que me preguntaste, ¿por qué hoy se llama programa 2HDP? Sí. Porque ahí fue donde empezó todo esto y terminamos en Donald Trump. Bueno, así somos, así somos. Eso para conversar. Sí, claro, claro. Pero, ¿por qué 2HDP? Existen dos clases de personas. La persona que es un empleado, que se levanta todas las mañanas, toma el tren o el bus, va al banco, se sienta en el banco, termina a las 5 de la tarde, sale del banco, toma el bus, se va a la casa, en la casa mira un poco de televisión, come y se va a dormir. Un ser convencional. Entonces, el tema está en que no ve la realidad, ve lo que le vendieron. Cuando uno tiene un trabajo diferente, como el nuestro, que puede llamarse periodístico de investigación, no periodístico de hacer periodismo para... Sí, periodístico de marketing, te diría si te gusta. Exactamente, periodístico de marketing. Uno empieza a darse cuenta cómo son los políticos, cómo es la gente, qué sucede con los empresarios, qué son los grandes magnates, qué hacen los grandes del mundo hacia el pueblo, qué son los laboratorios, cómo se preocupan realmente los laboratorios por el público. Cuando uno empieza a anotar y a aprender lo que dice un político y lo que hace un político y cómo actúa, y entonces se convierte en lo que somos nosotros. ¿Qué se llama...? Dos HDP, justamente. A ver, si nos tendríamos que definir acerca de lo que hacemos o de lo que hicimos y lo que podemos hacer porque siempre tenemos ganas, es como creadores o como artífices de productos en especial. El producto puede ser una lata de tomate, puede ser un médico, puede ser un pastor, puede ser lo que se te ocurra, hasta puede ser un político, fíjate vos. Entonces, un poco hemos manejado siempre esa historia de armar cuestiones que motiven y llamen a la gente allá de lo que es la publicidad tradicional, de los que son programas que son naturalmente comunes a la gente. Nosotros buscamos siempre algo atípico. Por eso, tú inventaste Miami TV. Esa fue una de las razones. Innovaciones. Innovaciones. Hacer algo innovación. Que no esté dentro de la competencia habitual entre todo lo que hay en el mercado. ¿Para qué? Para sobresalir. Porque si estás en la competencia habitual, los grandes te pisan la cabeza. Claro. Pero ocurre un problema. Ocurre un problema del cual nosotros somos conscientes y tenemos que tener muy en cuenta. Vos que nos estás mirando dices, bueno, entonces yo me voy a dedicar lo mismo que Enrique y lo mismo que Tito a inventar personajes y demás. No. No es así. Hay que tener para eso la persona que uno elige, el producto que uno elige tiene que tener mucha aptitud. Si la persona, el personaje o el producto que vos querés vender no tiene aptitud y no tiene talento, toda esta fórmula que estamos hoy contando, desarrollando, un poco desnudándonos, no sirve. Hay una frase que se llama 10.000 intentos y ningún invento. Me gusta. No la conocía. 10.000 intentos y ningún invento. Porque cuánta gente hay en el mundo que quiere hacer algo y lo hace. Entonces lo intenta, pero no logra nada. Bueno. No es fácil. No, no es fácil. ¿Cómo vas a competir? Fíjate en una cosa. ¿Cómo podés competir cuando hay una demostración que está fuera de lo que sería el producto? Pero vamos a lo político. Sí. Estados Unidos, 340, escuche bien, escuche bien, 345 millones millones de habitantes, 345 millones de habitantes. Una sola persona que pueda liderar para ser presidente. Una sobre 345. Esto es la decadencia. Esto es la decadencia absoluta. ¿Cómo puede ser que en 340 millones de personas haya uno solo que se aplaude? Uno solo al cual se lo postula para presidente y todo el mundo va atrás. ¿Cómo puede ser? Acá tendría que haber 50 propuestas de presidente. Nadie tiene la capacidad y no te olvides que acá solamente hay dos partidos y en un programa anterior hablamos de la posibilidad de que Michelle Obama sea por el partido demócrata una referente para competir con Trump. Y Trump ha dicho en estos días en su última conferencia ya con su problema de la oreja y demás ha dicho que en los últimos años el país ha cometido un gravísimo error. El error de dejar abiertas las fronteras a grandes maleantes que eso él lo va a erradicar definitivamente. Te deja pensando eso. Uno piensa en la frontera mexicana uno piensa qué va a hacer este hombre con todos los millones de personas que no son americanos y que hacen que el americano pierda su identidad. Puedo suponerle cualquier país del mundo de Sudamérica para ser más claro más específico. Brasil Chile Perú Ecuador Argentina mismo llenalo de repente de chinos metele millones de chinos a esos países. ¿Qué va a pasar? Van a perder la identidad. De donde estamos transmitiendo ahora ya es un Estado que es bilingüe que tiene que haber una empresa en las empresas tiene que haber un habla hispana y otro habla americana. eso porque se ha perdido la identidad porque Estados Unidos de alguna manera por ser un país rico ha sido invadido por gente que busca trabajo aquí y después resulta ser que esa gente a veces pretende llegar y querer tener su auto último modelo querer tener su último iPhone y no es así la historia no es así ¿verdad? Bueno también sucede de que lo que yo acabo de comentar de que hay una sola persona entre 340 millones de habitantes es que prevalece la inteligencia claro mucho no sea tú puedes hacer el intento para hacer algo por eso digo mil intentos ningún invento prevalece la inteligencia la inteligencia es lo fundamental que tenemos en el ser humano y con lo cual podemos saber si algo realmente puede ser eficiente porque no porque nos guste algo a nosotros es eficiente o sea lo que tú puedes hacer porque tú eres empleado público y quieres sobresalir y tener tu propio negocio pones el negocio y te fundes ¿por qué te fundes? porque te faltó la inteligencia de saber cómo instalar y cómo poner ese negocio y lo mismo sucede hasta con el político tiene que tener la inteligencia de saber cómo va a arrastrar a la multitud para que le apoye y hay varios en cada partido político hay varios que intentan pero les falta ese click bueno pero ese click es lo que yo te digo talento evidentemente es fin de llegada y claro antes nosotros en nuestras épocas cuando recién empezamos decíamos yo lo utilizaba mucho no pasa el vidrio el vidrio era la tele ahora ya es el vidrio el celular ahora es el plástico no pasa el vidrio hay gente que tiene muchas ganas muchas ganas pero que no tiene ese feeling que tiene que tener no tiene esa fuerza no tiene esa potencia porque evidentemente le falta talento para llegar y bueno así es así es el tema en nuestras en nuestras épocas se llamaba Chivo cuando alguien hacía su breptis en la televisión hacía una publicidad no sé si te acordás del Negro Olmedo cuando un gran comediante argentino cuando decía ya voy ya voy para querer promocionar una bodega que había en Buenos Aires o sea en los 80 al principio de los 80 no se podía hacer publicidad directa lo que en Argentina se llama PNT publicidad no tradicional no se podía hacer en la televisión no existían las las iglesias evangelísticas o universales de la vida o brasileras o sea como le quiera llamar que tenían sus espacios en los que se llama Dark Time que es fuera del horario convencional porque no se podía o porque a nadie se le había ocurrido nosotros manejábamos no sé si te acordás de Nelly Raymond que era la productora general de Miss Universo y Miss Mundo yo tuve la oportunidad de acompañarla en un desafío en San Pablo en Brasil en la cadena SBT que es la competencia directa de Globo el director era todavía creo que vive Silvio Santos y había que crear un programa que se llamaba Viva Noite en Viva Noite en la SBT y entonces había que conseguir un conductor de ese programa y elegimos un conductor que terminó viviendo aquí en Miami rico millonario el conductor de Viva Noite y en un momento en un momento después de haber empezado los programas que venían con mucho IVOPE IVOPE sabes que es el que mide los rating y que es una empresa brasileña en el momento de mucho IVOPE le habíamos puesto necesitábamos facilidades no se las pedíamos al director a Silvio Santos las conseguíamos nosotros lo que decimos Chivos o lo que decimos ahora PNT entonces habíamos hecho un acuerdo con un lugar que se llamaba Galerías entonces el conductor decía vos se visita Galería y Silvio Santos un día lo estaba viendo ¿qué es eso? Galería que pague yo le compro a usted le pago su traje le pago la limusín le pago lo que sea pero acá el dueño de la televisora soy yo y esa publicidad tiene que ser paga eso hay que blanquearlo bueno con el tiempo se blanqueó y ahí después después de sobre los 82 83 ahí empezaron lo que en Argentina llamaban los PNT que yo tuve la suerte con un amigo que en su momento era gerente del grupo América que era Ernesto Riquelme de empezar a hacer los primeros PNT en programas de la televisión así que eso fue como un avance porque fue como blanquear ese saboy que no podía decir el negro al medio no la sabía esta anécdota era una publicidad encubierta se llama exactamente publicidad encubierta donde dentro del speech se menciona una palabra que tiene que ver con la promoción de un producto determinado que ya no es más encubierta ya se puede hacer ahora en forma directa no se hacía solamente así hubo presentadores que se hicieron millonarios haciendo programas de cocina pero ellos no cocinaban cocinaba una cocinera y ellos eran presentadores pero delante delante de la mesa ponían los productos y cada uno de esos productos el canal no cobraba porque eran productos indispensables para poder hacer la cocina y hacer la comida esos productos los traía el presentador del canal los ponía allí y se llevaba el dinero después un día se tuvo que blanquear y eso pasó a ser como le llaman un pnt bueno te voy a dar yo me fui mucho para argentina pero te voy a dar un ejemplo de aquí de la comunidad americana latinoamericana que es un genio porque todavía vive y todavía tiene su prestancia y demás que es don francisco don francisco hacía sábado gigante un programa de 5 o 6 horas de duración y él hacía todo este tema con una facilidad el chileno hacía todo este tema con una ductilidad con una facilidad con todo el talento que tiene don francisco otro de los inventores de esto que estamos hablando de la publicidad no tradicional llevada hasta su casa muy propio del latino muy propio vamos a otra cosa estábamos con un tema latente que era trump tengo algunos datos tengo algunos datos que hay que corroborarlos pero son datos que tengo por ejemplo ¿por qué le pasó eso a Trump? no sabemos le pasó porque alguien le tendría bronca no lo querría pero ¿cómo se podría haber solucionado? fíjense que hay un dato fundamental a la mañana el padre del muchacho nota que falta el rifle en la casa y cuando sale a la puerta encuentra que su camioneta vieja blanca no estaba de inmediato avisó a la policía estamos hablando en horas de la mañana o del mediodía y avisa a la policía y me dice mi hijo ha desaparecido se fue con la camioneta mía y se llevó un rifle de alto calibre que yo estoy autorizado a tenerlo porque lo tengo registrado pero no es de él porque él tiene 20 años ¿correcto? fue el primer aviso segundo tema ¿qué pasó con el chico? el chico llega al lugar el chico llega al lugar donde se va a hacer la convención y lleva con un equipo de telémetro que se utiliza en golf se usa en el golf para saber dónde llega la pelota cuando se va a tirar qué distancia tiene que tener y con el telémetro recorre la zona donde se va a hacer zona que ya estaba vigilada porque eso no se comenzó a vigilar cuando llegó Trump recorrió la zona y vio desde el punto donde él pensaba situarse cómo iba a llegar esa bala si llegaba a esa distancia o sea que ya hubo un segundo punto de trabajo tercer punto el muchacho fue a escondipo de ahí del pueblo y compró una escalera de cinco pies ¿el mismo día? ¿el mismo día? el mismo día qué locura compra la escalera la escalera la carga en la camioneta blanca y va al lugar donde él sacó el cálculo de donde iba a llegar a la bala pone la escalera ya una hora antes pone la escalera y sube cuando sube alguien comenta dice hay gente allí arriba hay alguien no se sabía si podía ser un policía no se podía saber exactamente porque la policía a veces está vestida de particular y para que no lo reconozcan y resulta que se está ubicando un francotirador para cuidarlo a Trump entonces fue un comentario pero ante los comentarios cuando ya llegó el momento fíjate lo que sucedió qué terrible lo que pasó cuando llega el momento que el muchacho va a apuntar un policía un policía que estaba caminando dice esto no es normal hay algo que está sucediendo entonces el policía ve la escalera ve la escalera y sube por la escalera con el arma todo completo sube y cuando el chico ve de que aparece el policía la cabeza ahí en el borde del techo del warehouse el chico se da vuelta con el arma y lo va a apuntar cuando lo va a apuntar el policía sin querer se mueve y pierde la escalera se le cae se le cae la escalera entonces el policía no puede sacar el arma porque queda agarrado como los dibujitos con las dos manos agarrados del borde del techo y queda ahí y no puede hacer nada entonces no se sabe ya si ese el policía se tiró porque ya no podía subir y no podía sacar el arma en ese interín el chico se da vuelta apunta como tiene que apuntar pero todo fue en un sistema tan apurado porque este chico encuentra todo en segundos de que la policía lo acaba de descubrir o sea que el policía haya quedado colgado no significa que no pudiesen venir 20 policías más y a todo esto hay gente que ante todo este movimiento grita para lo cual los francotiradores levantan la tensión y apuntan hacia el movimiento ante el apuro de este chico es que no pudo digamos apuntar con certeza y disparó varios tiros entre los cuales lamentablemente murió un bombero que estaba ahí de público una señora quedó herida y a Trump que le iba a ir la bala que según Trump dice que porque movió la cabeza y eso lo salvó yo creo que lo que lo salvó fue que el chico en el apuro tiró y bueno le dio lo más cerca posible bueno evidentemente que Trump tiene un dios aparte y bueno hay mucha gente estúpida que dice que esto fue preparado y demás es imposible que eso haya sido preparado esta investigación da de que esto no pudo haber sido preparado de que esto fue una inconsciencia de un chico republicano que tiene el cerebro y un chip que no le funciona bien o no le funcionaba bien y entonces lo hizo pero se terminó la hipótesis de que esto estaba preparado por los demócratas que estaba preparado por ese que estaba esto fue todo un trabajo de un inconsciente esto es como el que me acuerdo que se subió una vez como al piso 25 en un hotel en Las Vegas y lo que hizo es salir con una cantidad de armas que tenía en su habitación salió por la ventana abajo en el parking en la playa de estacionamiento había un recital de un grupo musical y este hombre desde la ventana comenzó con ese arma automático mató como 15, 20 personas son cosas que ocurren en este país como cuando se meten en una escuela y asesinan a chicos y demás no es que esté preparado no es que esté preparado sino que acá tenemos loquitos dando vuelta lo malo de todo esto fue que Trump justo estaba diciendo de que lamentablemente estaban entrando una gran cantidad de gente como 10.000 personas por día ilegales desde el sur y que esas personas podrían llegar a matar a la gente porque podrían ser asesinos y él terminó siendo atacado por un americano y si nos ponemos a mirar si nos ponemos a mirar todos los hechos de vandalismo en supermercados en escuelas fueron todos hechos por americanos por americanos blancos si la mayoría entonces a veces uno puede culpar a que los que vienen pueden ser los asesinos y resulta que dentro del mismo país tenemos no asesinos tenemos locos bueno también fue una locura también fue lo de Trump pero eso es lo que a él lo hace poderoso lo que a él lo hace fuerte lo que a él lo hace esencial y distinto fue que se para a pararse y levanta la mano del triunfo es lo que le va a dar evidentemente muchos más votos demostró su poder ¿no? su poder impresionante 30 minutos se nos terminó el programa no no te puedo creer podemos terminarlo con pero el próximo no es muy cortito muy cortito pedacito mira se llama mi tío Pedro y lo hace Facundo Cabral es un poco de humor para todo esto que nosotros comentamos y para que a vos te diviertas un poco por el tío Pedro supe que los mexicanos descienden de los aztecas los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos por el tío Pedro supe que un argentino es un señor que siempre tiene un problema para cualquier solución por el tío Pedro supe que a los uruguayos les gusta el tango porque cada tango muere o por lo menos sufre un argentino ahora ahora vengo de 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 mi querida Buenos Aires a la que tanto le veo me encontré con un amigo y le pregunté ¿cómo andan las cosas? y dice las cosas andan tan mal que si mi mujer se llega a ir con otro me voy con ellos por el tío Pedro supe que un negro en la nieve es un blanco perfecto oyéndolo mi madre decía la mujer que se pierde un hombre como este no sabe lo que gana engañando y robando a la gente del pueblo al final el tío Pedro se hizo la casa pero un día justicia del cielo el viento del sur se la tiró allí estaba el tío Pedro sentado triste en medio de los escombros pasó un vecino y le preguntó ¿qué pasó? Pedro se cayó la casa y él le dijo no la desarmé para limpiarla boludo nunca trabajó odiaba el trabajo por eso desconfiaba del comunismo ruso me decía ¿cómo querés que confíe en un país que tiene la bandera llena de herramientas? por eso cuando murió mi madre escribió en su lápida aquí sigue descansando el tío Pedro y chau nos vamos nos vamos nos vemos en la próxima ¿quiénes somos? 2HDP 2HDP chau brindemos por eso y por el mes de la amistad ¡salud! chau 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 Gracias por ver el video.